¡Bum! Volvimos otra vez, Pati, a las 11 por el 11. Claro que sí, nos extrañaron el sábado pasado, aquí estamos de regreso. Nuevamente. Y en el programa de hoy, Ricardo, vamos a hablar todo sobre el Miss Virginia Latina y el abogado Hugo Valverde. Tendremos notas de fútbol, el clásico español, mucho, mucho que hablar y contarte. Vamos a comenzar, Pati. ¡Ya! Cox Creative Services presenta A las 11 por el 11 Con Ricardo Alegría y Patricia Ávila Deportes, farándula, gastronomía, noticias y más Con Ricardo Alegría y Patricia Ávila A las 11 por el 11 Este segmento de A las 11 por el 11 es presentado por Iniciativa Segura. Conviértese hoy en un patrocinador de Iniciativa Segura y haga realidad los sueños de muchos niños latinos. Bienvenidos, amigos de A las 11 por el 11. ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, Pati. Muchos nos preguntaban por qué no estuvimos el sábado pasado. No fue porque fuimos de parranda, no. Dale, dale. No fue eso. No era el San Patricio. Sí, teníamos planeado ir a algún lado. Irnos al desfile de San Patricio y fuimos, ya les vamos a estar hablando de eso. Fue que el programa A las 11 por el 11 cedió el espacio a las finales del básquetbol local de las high schools locales. Y también vamos a darles las felicitaciones a Norcom High School, que fueron los ganadores. Así es. La Norcom High School en básquetbol masculino fue la ganadora y en el femenino fue la Princess Anne de Virginia Beach, que daron campeones de su división. Así que muchas felicidades. Muchas felicidades. Sabemos que hay muchos jóvenes que estudian ahí y jovencitas que estudian ahí. Así que felicidades. Por eso fue que nos salimos el sábado anterior. Bueno, y tenemos muchas cosas que hablar ahora, Pati. Y también hablemos de San Patricio, de que también todo el mundo estuvo celebrando. Estuvimos y hay imágenes, hay imágenes y videos de lo que pasó allá en San Patricio. Sí, vamos a tener imágenes por ahí. ¿Y a dónde fuiste a tomarte algo? Dí la verdad, Ricardo. No tomé nada porque estaba como muy temprano para andar tomando en San Patricio. A las 10 de la mañana está muy temprano. Pero sí estuviste ahí por hoy en día, ¿verdad? Sí, ahí están viendo las imágenes y los videos de lo que hay en el desfile de San Patricio. Pati estuvo muy bueno. ¿Sabes qué? Hace cuatro años yo llegaba a este desfile y no se miraban muchos hispanos. Y ahora hay más. Ahora la comunidad hispana va y ve y lleva a sus familias y se pasa muy bueno. Yo digo, ¿por qué no sacar una carroza hispana? Uy, sería muy buena idea. Los hispanos somos buenos para beber. ¿Por qué no sacar una carroza hispana? Pero no para beber. Sería bueno para... Tú sabes que en San Patricio se van bebiendo. Ay, no. Todo el mundo. Todo el mundo va a beber. Es como la excusa perfecta para ese fin de semana tomarse unos buenos tragos. Sí, pero yo digo, como muy temprano comenzar a las 10 de la mañana. Pero lo que tú dijiste es cierto. Ahora la comunidad hispana como que sabe más sobre el Día de San Patricio y son parte de los desfiles. Y qué bueno, ¿no? Que todo el mundo pueda ir a esos eventos. Eso sí, así es. Así que hay que ponernos las pilas para el próximo año y llevar un desfile. Los bebedores hispanos. Nos vamos ahí todos los latinos nosotros a hacer representación. Vamos a hablar un poquito del tema de fútbol. ¿Qué va a pasar mañana, Ricardo? ¿Qué va a pasar mañana? La cosa es que tú tienes que ser del Real Madrid y yo del Barcelona para la puma. Yo soy del Barcelona. Y vos sos del Barcelona. Will es el del Real Madrid. Así que Will, yo apuesto con el productor. Pero tenemos que apostar algo. Tenemos que apostar, es cierto. Pero como sé que van a perder los que apuestan por el Real Madrid porque va a ganar el Barça. Ajá, y si gana el Real Madrid, ¿qué? Bueno, lloraré todo el fin de semana. ¿Por qué no? Si gana el Real Madrid el próximo sábado. No me hagas apostar en cámara, por favor. Pati, viene el bikini. Dale con el bikini, Ricardo. Yo vengo rubio. ¿Qué te parece? Dale con el bikini. ¿Qué te parece? No, tenemos que esperar que venga el verano. Está muy pronto todavía. ¿Qué te parece con el próximo sábado? O algo, ¿cómo tú vendrías a pasar el programa el próximo sábado? El próximo sábado. No sé, eso lo vamos a dejar de tarea. Ahí te cuento después. Que vean las páginas sociales. Sí. En las páginas sociales, que vean cómo quieren que Pati venga si pierde el Barcelona. Ay, Dios mío. Yo vengo rubio si pierde el Barcelona. Ya escucharon, él viene rubio. Pero lo que sí tengo una información bien, bien importante para todos nuestros televidentes. Saben que Cox tiene ahora el canal Being Sport, que es el canal donde todos los latinos vemos todos los torneos de fútbol. Y el canal es el 183 y el 1184 en alta definición. Eso es muy bueno, Pati, porque saben que hay muchas personas que nos están viendo y no saben que aquí en Cox se puede ver el clásico español y todo el fútbol español italiano de ese gran canal. Así que, ¿cuál es el número? El canal 183 y el 1184 en alta definición. Así que ahora no tienen excusa, porque ya tienen todos los programas de Sport por Cox y nos tienen a nosotros, a las 11 por el 11 todos los sábados. Así que hay que cambiarse a Cox. Programas locales, deportes, noticias, telenovelas, todo. Vámonos con Cox. Siguiendo con el fútbol, tenemos otro evento que es Argentina versus El Salvador. Todas las estrellas de Argentina estarán el próximo 28, marzo 28. Marzo 28 en Washington, D.C. a las 4 de la tarde. Contra la selección salvadoreña, el ambiente, yo ya me lo imagino en D.C., Maryland, Virginia. Hay una gran comunidad salvadoreña. Van a estar ahí, va a haber mucha pupusa. Yo creo que va a haber más salvadoreños que argentinos, pero bueno, vamos a contar con la presencia de Messi, de Agüero, de Di María, y muchas más estrellas que van a estar llegando a ese evento. Así que no se lo pueden perder. Si yo iría, iría por Messi y, por supuesto, la selección salvadoreña como buen salvadoreño. Vamos como buenos latinos a apoyar a todo el mundo. También tenemos regalos. Vamos a estar a los ganadores de los boletos para el show de hoy. Tomen foto del show de Brindis. Sí, esta semana estuvimos anunciando el evento y regalando los tiquetes por nuestra página de Facebook. Es correcto. Así que ya hemos tenido muchos ganadores con otros eventos, así que tienen que estar prendidos y seguir participando para poder... Sí, a los dos ganadores, por favor, tomen fotos y nos la pegan en la página de Facebook. Les vamos a agradecer porque esta noche está Brindis. Claro que sí, esta noche está Brindis y bueno, ahí nos cuentan todo. Más noticias, el sorteo de los niños. Vamos a hacer el primer sorteo del mes, o sea, de todo lo que hemos estado hablando estos últimos programas. En el programa que viene vamos a hacer el sorteo del regalo que va a ser una torta de cumpleaños, un cake y el inflable. El inflable para que los niños es un regalo para el cumpleaños y si ya cumplieron anteriormente pueden hacerlo para que los niños la pasen bien. Es un regalo del programa a las 11 por el 11. Tienda La Pastelería Jessy y Alegría Rental Party. El 28 de marzo, el próximo sábado, vamos a estar una semanita para seguir participando a todos los peques de la casa para que se ganen ese premio. Y rapidito, antes de irnos al corte comercial, tengo un saludo para una fan, la fan Galarza, que nos ve todos los sábados. Gracias. Es fan del programa, así que un beso bien grande para ti, Galarza. Te mandaron saludos también Henry Moreno, te mandó saludos también Raúl Funes, te mandaron saludos. Si son tus admiradores, dicen que te quieren ver en bikini y yo la quiero. Dale con el bikini. Si pierde el Barcelona, Pati. Oh my God, ya escucharon. Entonces, así que bueno, saludos a todos nuestros fans que nos miran, nos escriben y están ahí con nosotros. Así que bueno, nada Ricardo. Es bikini, Pati. Oh my God, Rick, es bikini, me tenés loca con eso. Los televidentes, tus fans, te estarían locos. Bueno, y él viene de Rubio, ya escucharon. Ok, ¿de verdad? No, 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 no. Ok, si pierde Barcelona. No, no, no. Pati. No, no, no. En bikini próximo sábado. No, todavía no dije que sí. Así que bueno amigos, regresamos con más en el próximo segmento. Las leyes de inmigración, tráfico y criminal pueden ser muy complicadas. No enfrente la ley solo. Somos los abogados de Gardner y Mendoza y conocemos la ley. Desde el año 2000, hemos servido a la comunidad hispana en casos de inmigración, con permisos de trabajo y residencias permanentes. También ayudamos en casos de tráfico y cargos criminales como manejando su licencia y DUI. Llámenos a Gardner y Mendoza. Hablamos el mismo idioma y podemos ayudarlos. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Marixa. Bienvenidos a Spanglish. Somos una empresa que tiene 10 años de existencia y que servimos a toda la comunidad de Anton Ruhm. Estamos abiertos para usted de lunes a viernes de 9 y media de la mañana a 6 de la tarde y el día sábado de 9 y media de la mañana a 3 de la tarde. Tenemos muchas cosas que ofrecerles. Para las personas preparamos sus taxes, aplicamos el W7, hacemos trámites del DMV. Ven Spanglish, aquí estamos para ayudarnos. Hola, soy el abogado Hugo Valverde del bufet jurídico Valverde y Raúl. En Valverde y Raúl brindamos servicios legales en inmigración, accidentes, casos criminales como DUI, jefe de tráfico y negocio. No importa su estatus migratorio, usted tiene derechos en este país. Y contamos con un equipo de abogados profesionales con más de 10 años de experiencia sirviendo a la comunidad hispana. Te doy la bienvenida al bufet Valverde y Raúl. Estamos creando y dando las oportunidades de que surjan estos líderes del futuro. Segura significa una comunidad fuerte. Más aún una educación católica que no solamente se enfoca en la parte académica, sino también en los valores morales y espirituales del individuo. Segura significa esperanza. Nuestras escuelas pueden hacer una diferencia en las vidas de estos niños. Infórmese cómo los católicos hispanos pueden obtener ayuda financiera a través del programa Segura para Enrolarse en las Escuelas Católicas. Muy bien amigos, seguimos aquí de regreso en nuestro programa. Y en el segmento de ahora me acompañan Norma y Olga, las directoras del certamen de Miss Virginia Latina. Muy bienvenidas al programa. Buenas tardes Patricia, qué rico estar aquí contigo y con todo el elenco. Bienvenida Olga también. Gracias, es fantástico estar aquí contigo Patricia. Y vamos a ir rapidito a saber todo sobre el certamen este del Miss Virginia Latina. Cuénteme un poquito cómo hacen todas las niñas latinas para poder participar en este certamen. Claro que sí Olga, ¿los requisitos? Bueno, los requisitos son los siguientes, las niñas y jóvenes. Las edades son de 14 a 16 para el certamen o la parte del certamen que es Miss Teen Virginia Latina. Ok. Y de 17 a 26 para las jóvenes o Miss Virginia Latina. Y estas niñas tienen que ser nacidas, tienen que ser nacidas de países latinos o pueden ser nacidas acá, pero con raíces latinas. Exacto, ahí está la clave. Las niñas o las jóvenes, todas latinas, de herencia latina, sus padres latinos, pero pueden haber nacido aquí. Y es bien importante que sepan que no tienen que hablar español para participar en el certamen. O sea que entonces pueden ser de raíces latinas, no tienen que ser necesariamente de país latino, no importa si no hablan español, pueden también inscribirse y participar, ¿verdad? Sí, así es. Cuéntame un poquito entonces, Norma, ¿dónde se va a dar este evento? ¿Cómo hacen las personas para estar al pendiente y poder inscribirse? Mira, este evento va a ser el 31 de mayo, va a ser en Virginia Beach. Tan pronto tengamos el lugar, te vamos a dejar saber para compartirlo con el público. Se pueden registrar las chicas entrando a www.missvirginialatina.com, ahí está la solicitud, están las reglas, también tenemos una página en Facebook. Pueden seguirnos, danos un like y así van a estar enterados de todo lo que esté pasando en este evento que va a ser grandioso. Qué bueno, la verdad que sí me da mucha alegría que tengamos ese evento aquí en Virginia. Y rapidito, ¿van a tener un casting abierto para todas las niñas que quieran participar de todo Virginia? Sí, sí, vamos a tener, como tú bien mencionas, de todo Virginia, Woodbridge, todo el estado de Virginia. Si vamos a tener Open Cast, lo que le llamamos para seleccionar, vamos a estar anunciando en nuestra página de Facebook, en nuestro website, cuáles van a ser los lugares y la fecha correspondiente. Perfecto. ¿Cuál es la fecha límite para las inscripciones? Ah, bueno, eso sí, hasta el 15 de abril. Hasta el 15 de abril tienen tiempo. O sea que estamos pidiendo que manden sus inscripciones ahora para empezar a ese proceso y para que ya estén listas para participar en el certamen. Perfecto, entonces, bueno amigos, como saben, aquí está toda la información, stay tuned, estén en la página de Facebook, en la página oficial del Miss Virginia Latina. Y bueno, nada, seguimos con más del programa y vamos a tener a Olga y a Norma prontamente hablando más sobre este certamen tan lindo. Y amigos, nos vamos con Ricardo, que está con la ganadora del año pasado del Miss Virginia Latina. Así es, Pati, gracias. Aquí tenemos a Millie, la ganadora de Miss Virginia Latina. ¿Qué tal, Millie? Bien, gracias, Ricardo. ¿Cómo estás tú? Muy bien, pero tenme un rato el micrófono porque aquí vamos a arreglar algo. Permíteme un minuto. Ok. Ok, ahora sí estamos bien, porque si ustedes pueden ver Millie, tú estás alta, Millie. Sí, mido 5'10". 5'10, wow, ahora sí estamos a la altura. Dime, tú sos la ganadora del año pasado, cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia? Mi experiencia fue muy buena, estuve participando en las nacionales en República Dominicana y representando a Virginia. ¿Cómo te fue en República Dominicana? En República Dominicana conocí a muchas chicas, a muchas chicas fantásticas. Ok, y aparte de las chicas no conociste chicos. ¿Tú tienes novio? No, no tengo novio. Oh, eso es lo bueno, porque si tuvieras novio, imagínate qué pleitos estuviera armado. Sí, yo sé, pero no. En ese momento estaba saliendo con un chico, pero no. Te cortó por eso, porque fuiste a ver allá o no. Mira, una pregunta, invita a todas las chicas que nos están viendo para que el concurso de Miss Virginia Latina. Sí, por favor, todas las chicas que están viendo este programa necesito que estén al tanto de los días, los lugares en que vamos a hacer el casting. Y les prometo que va a ser la mejor, el mejor casting, la mejor preparación y las vamos a tener en cuenta para todas las participaciones que necesitan hacer y las presentaciones. A ti te ha ido muy bien desde que sos Miss Virginia, ¿verdad? Te he visto en muchos eventos. Sí, claro, sigo participando, sigo presentando, sigo representando también a Virginia y sigo haciendo algunas presentaciones, otras más que otras ayudando y, por supuesto, atendiendo al público. Bueno, así es, ya saben, padres, a sus hijas pueden inscribirlas en Miss Virginia Latina, ya dieron la página web y todo. Miren, Mili, aquí está con nosotros y ella. Saluda a todo el público y nosotros nos vamos. Ya regresamos después de los comerciales. Juntos podemos cambiar el resultado. Segura Iniciativa es un programa creado para darle becas a los niños y panos de familias que provienen de bajos recursos para darle acceso a las escuelas católicas. Con su ayuda puede traer un cambio positivo en nuestra comunidad. Ustedes pueden hacer cambiar la vida de estos niños a través de sus contribuciones al programa. Las leyes de inmigración, tráfico y criminal pueden ser muy complicadas. No enfrenté la ley solo. Somos los abogados de Gardner y Mendoza y conocemos la ley. Desde el año 2000, hemos servido a la comunidad hispana en casos de inmigración, con permisos de trabajo y residencias permanentes. También ayudamos en casos de tráfico y cargos criminales como manejando sin licencia y DUI. Llámenos a Gardner y Mendoza. Hablamos el mismo idioma y podemos ayudarlos. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Marixa. Bienvenidos a Spanglish. Somos una empresa que tiene 10 años de existencia y que servimos a toda la comunidad de Anton Ruhm. Estamos abiertos para usted de lunes a viernes de 9 y media de la mañana a 6 de la tarde y el día sábado de 9 y media de la mañana a 3 de la tarde. Tenemos muchas cosas que ofrecerles. Para las personas preparamos sus taxes, aplicamos el W7, hacemos trámites del DMV. Ven Spanglish, aquí estamos para ayudarlos. Hola, soy el abogado Hugo Valverde del bufet jurídico Valverde y Raúl. En Valverde y Raúl brindamos servicios legales en inmigración, accidentes, casos criminales como DUI, gisos de tráfico y negocio. No importa su estatus migratorio, usted tiene derechos en este país. Y contamos con un equipo de abogados profesionales con más de 10 años de experiencia sirviendo en la comunidad hispana. Te doy la bienvenida al bufet Valverde y Raúl. Este segmento de A las 11 por el 11 es presentado por Abogados Valverde y Raúl, un equipo de abogados con más de 10 años de experiencia. Bueno, y regresamos al programa a las 11 por el 11. En programas anteriores estuvo con nosotros el abogado Valverde. Le hicieron muchas preguntas, Pati, y ahora regresó con nosotros el abogado Valverde a contestar las preguntas de anteriormente y las que tenemos para ahora. Abogado, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido al programa, como siempre. Bueno, y va Pati, comencemos con las preguntas. Pati tiene muchas preguntas el día de hoy. Tengo una pregunta que nos hizo una televidente, así que aquí va la respuesta a su pregunta. Ella dice, yo entré a los Estados Unidos en el 2002. ¿Puedo aplicar para el permiso de los estudiantes, pero no acabé mis estudios? Sí, ella sí puede aplicar. Y es una muy buena pregunta porque es una duda que veo bastante en la comunidad. Ella puede inscribirse, no va a estudiar en este momento. Puede hablar con la escuela pública, no en su ciudad. La ciudad, pero la escuela pública adulta. O sea, cada sistema de escuela pública debe tener una división que maneja el programa para adultos. Para adultos, ok. Que no terminaron el high school, pero ahora quieren estudiar para conseguir el GED. El GED. El GED. Y entonces, si ellos se inscriben, ¿no?, para tomar clases para conseguir el GED. Y a veces tienen que primero comenzar con clases de inglés. Entonces, ¿sabes una cosa, lo que dice el abogado Valverde, es cierto? Pero hay muchas personas que piensan que si ellos van a las clases nocturnas, como le llaman, muchas veces solo son lunes y martes, solo son dos días. Entonces, ellos piensan que eso es como insignificante. O sea, ¿cómo yo me voy a inscribir a dos días? ¿Me lo van a valer? Pero la situación es que sí valen esas clases. Claro. Lo importante es que esté registrada en la escuela. Exacto. Ahora, hay que prestar pruebas, ¿no?, que la persona está estudiando y tomando clases. Pero lo que no es importante es los créditos, no el número de créditos. La cosa es que esté en una escuela, estudiando. Es que esté estudiando. Ahora, todavía tiene que tener los otros requisitos, ¿no? Haber llegado aquí antes del 15 de junio del 2007, no voy a haber estado aquí continuamente en el país, y haber llegado antes de los 16 años de edad, y haber estado sin problemas con la ley. Sin problemas con la ley, eso es muy importante. Así que nuestra televidente que ella hizo, fue la que formuló esta pregunta. Sí puede aplicar. Sí puede aplicar. Tiene que simplemente notificar que todavía está estudiando. O ponerse a estudiar inglés y ir a la escuela que vaya de la ciudad, pasando ciertos niveles de inglés, ellos los mandan a estudiar el GED. Llevar los comprobantes y con eso aplica, ¿verdad? Sí, ahora, esto me hace recordar una cosa muy importante, que he notado que hay escuelas, no hay que uno puede inscribirse por internet. Hay que tener cuidado con eso, porque esas escuelas no tienen la aprobación del gobierno para dar así credencia. Eso es cierto, y yo conozco un caso de esos. Tengo una amiga que estudió durante internet en una universidad, y cuando fue a presentarlo, no era válido. Le dijeron que no era válido, que no era aceptable por esa escuela. Entonces, es más fácil ir a una escuela de la ciudad, porque las escuelas de la ciudad sí son. Más seguro, claro. Y fáciles, hasta gratis son. Sí. Bueno, creo que cobran. Sí, tienen un costo mínimo. Tienen un costo mínimo. Deteniendo la ciudad. Entonces, ya escucharon a nuestra televidente y a muchos, que hay muchas personas que están en el mismo caso, que pueden ponerse a estudiar inglés, y eso es válido para... Sí, y hemos llevado varios casos. Hablando de los dreamers, ¿qué pasó con lo del juez? Me di cuenta que la semana anterior hubo el gobierno de Obama, puso una apelación. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasó fue que el juez Hanen, él puso la suspensión. Ahora, el presidente dijo, mira, voy a hacer una moción de emergencia para que el juez cambie su decisión, para desbloquear la acción ejecutiva. Y le dijo, mira, señor juez, usted tiene que dar la decisión el lunes pasado, o si no, lo vamos a apelar directamente a la corte de circuito de apelaciones del quinto circuito. Entonces, eso es lo que hicieron. O sea, ya con esa moción o apelación ya quitaron el caso de las manos del juez Hanen y lo pasaron con los jueces de la corte de apelaciones. O sea, que eso es una muy buena noticia, porque si ese juez, que no va a dar, digamos, el resultado de la apelación rápido, ¿lo pueden pasar a otro juez para que él tome la decisión? Sí. La corte de apelaciones. La corte de apelaciones. Sí, sí. Entonces, eso es lo que estamos esperando ahora, es la decisión de la corte de apelaciones. No, para ver que lo que dicen, ojalá no va a llevar mucho tiempo. Ay, no. No, para tener respuestas, sí. Qué increíble. Hay unas preguntas también, hay algo del gobierno del presidente Obama que están dando beneficio a los niños centroamericanos con padres aquí que han puesto dinero para que los padres aquí les saquen visas a sus hijos y no pasarlos por la frontera. Y una de las preguntas que nos hicieron en el programa fue, ¿los padres que están aquí tienen que ser legales para poder acceder a esa visa especial? ¿A esa visa especial de niños en Centroamérica? Sí, tienen que estar aquí legalmente, con un tipo de permiso. ¿O TPS? Puede ser TPS, puede ser Acción Diferida, si son Dreamers, por si acaso, pero sí tienen que tener un permiso legalmente aquí. Para estar en el país, para mandarlos a sacar visas. Para traerlos, sí. ¿Y los costos son muy altos? No sé exactamente cuánto es el costo, pero lo que es, es que los niños van a una entrevista. ¿Van a una entrevista como cualquiera a sacar visas? En el consulado americano, pero lo que están viendo es si el niño califica para asilo. Entonces, antes de hacer eso, sería bueno hablar con un abogado para ver si el niño no realmente tiene un buen caso de asilo. Y para eso, que se asesoren con la oficina del abogado del verde, que lo llamen y pregunten todos. Es el 757-422-8479. Que lo sabe, Moria. Claro, y todos los lunes lo estoy llamando, abogado. Que lo sabemos en memoria. Y para las personas que se perdieron el programa, pueden siempre ir a cox11.com y ahí pueden ver todos los programas, y no solo ese, sino toda la información de la oficina del abogado, por si tienen preguntas y no anotaron el teléfono en este momento. Sí, porque ahí están todas las preguntas que le hemos hecho al abogado Valverde, que siempre ha estado aquí con nosotros. Vamos a hacerle una preguntita al abogado, ya que saliendo un poquito del tema de migración, que vamos a ver si la próxima vez tenemos más preguntas. Este próximo fin de semana es el fútbol que todos estamos esperando. Mañana, Pati. Sí, mañana. Mañana es el partido. Real Madrid versus Barcelona. ¿A quién le va? Yo soy hincha de Barcelona. ¡Bien! Aquí hay tres hinchas del Barcelona. No podemos hacer apuestas porque nos tenemos más al Barcelona. Así que mañana es el partido. Se va a pasar aquí por cox. Los que tienen cox lo pueden ver en el canal, que va a aparecer aquí abajo, va a aparecer el canal, donde usted puede ver el clásico. Así que a verlo. Así que bueno. Gracias, abogado. Nosotros nos despedimos. Gracias por estar con nosotros. Así que bueno, amigos. El próximo sábado. Nos vemos el próximo sábado, como siempre, Ricardo. Sí. A las 11 de la mañana por el 11. Así que no dejen de vernos. Gracias por estar con nosotros. Gracias. El 1-5. Bye, bye. El 1-5. Hola. Soy el abogado Hugo Valverde, del bufet jurídico Valverde y Rao. En Valverde y Rao brindamos servicios legales en inmigración, accidentes, casos criminales como DUI, riesgo de tráfico y negocio. No importa su estatus migratorio, usted tiene derechos en este país. Y contamos con un equipo de abogados profesionales con más de 10 años de experiencia sirviendo en la comunidad hispana. Te doy la bienvenida al bufet Valverde y Rao. Estamos creando y dando las oportunidades de que surjan estos líderes del futuro. Segura significa una comunidad fuerte. Más aún una educación católica que no solamente se enfoca en la parte académica, sino también en los valores morales y espirituales del individuo. Segura significa esperanza. Nuestras escuelas pueden hacer una diferencia en las vidas de estos niños. Infórmese cómo los católicos hispanos pueden obtener ayuda financiera a través del programa Segura para enrolarse en las escuelas católicas. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Marixa. Bienvenidos a Spanglish. Somos una empresa que tiene 10 años de existencia y que servimos a toda la comunidad de Anton Ruhm. Estamos abiertos para usted de lunes a viernes de 9 y media de la mañana a 6 de la tarde y el día sábado de 9 y media de la mañana a 3 de la tarde. Tenemos muchas cosas que ofrecerles. Para las personas preparamos sus taxes, aplicamos el W7, Hacemos trámites del DMV. Ven Spanglish, aquí estamos para ayudar. Las leyes de inmigración, tráfico y criminal pueden ser muy complicadas. No enfrente la ley solo. Somos los abogados de Gardner y Mendoza y conocemos la ley. Desde el año 2000, hemos servido a la comunidad hispana en casos de inmigración, con permisos de trabajo y residencias permanentes. También ayudamos en casos de tráfico y cargos criminales como manejando sin licencia y DUI. Llámenos a Gardner y Mendoza. Hablamos el mismo idioma y podemos ayudarlos.